¡Hola! ¿Qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y pues nada, se nos llegó el final del Summer Camp, estamos ya a punto de dejar la casa donde realizamos este evento quiero mostrarles estas fantásticas vistas, estamos en un lugar privilegiado porque desde aquí se puede ver Ibiza Centro, Ibiza Ciudad y también se puede visualizar claramente la fortaleza, el centro histórico, el casco antiguo estamos también muy cerca del puerto marítimo y bueno, esto se ha terminado, han sido unos días realmente fantásticos pero quiero aprovechar esta oportunidad para responder algunas cuestiones, algunas preguntas que me han hecho en relación a un video que grabamos en forma de entrevista con Eugé Oyer para los que no saben, hace un par de meses grabamos un video en un canal que se llama Eugé Oyer y tiene el nombre de su dueño grabamos una sección que se llama Sofa Sabio en el cual él entrevista a distintas personas en alguna ocasión él hizo un video para su canal en el cual hablaba acerca de cómo los jóvenes podían construir activos incluso siendo menores de edad cuando yo vi este video, pues yo encontré algunas diferencias de concepto, algunas diferencias de enfoque aunque la idea principal, aunque estaba totalmente de acuerdo con la idea principal simplemente tenía algunas diferencias de enfoque, algunas diferencias de concepto y decidí realizar un video, un contra video, debatiendo algunos de los puntos del video que él había grabado anteriormente no sé cómo él se enteró de la existencia de mi video, yo creo que alguien se lo comentó porque realmente mi canal sigue siendo muy pequeño comparado con el canal que él tiene creo que alguien se lo comentó, el hecho es que él escribió primero un comentario en este video en el video que yo había grabado, diciendo pues que él estaba de acuerdo con lo que yo decía que simplemente eran unas diferencias de conceptos diferencias que desde mi punto de vista son normales cuando estamos entre dos seres humanos y sobre todo entre dos seres humanos brillantes y Eugye me parece que es una persona brillante y además es un fantástico ser humano él simplemente me dijo que existían diferentes diferencias de conceptos, diferencias de enfoque y después me escribí un correo electrónico a info.experium.es haciéndome la propuesta de hacer una entrevista conjunta con el fin de hablar acerca de las diferencias de conceptos que ambos teníamos sobre cómo los jóvenes podrían construir activos siendo menores de edad ¿qué hice yo? inmediatamente él me escribió esto yo inmediatamente le respondí y le dije inmediatamente hagamos el video inmediatamente si quieres hagámoslo ahora mismo, hoy mismo o mañana ¿cómo te queda mejor? él me dijo, primero se sorprendió de que yo le hubiera respondido tan pronto pero me dijo, bueno, me queda bien tal día a tal hora pero yo les estoy comentando esto de la reunión con Eugye que fue una reunión fantástica primero fuimos a comer a un restaurante nos conocimos y después fuimos a grabar este video yo, ¿por qué les cuento esta anécdota? ¿por qué les cuento cómo ocurrió lo de la entrevista con Eugye Oyer? porque en lo que yo me quiero enfocar es en la forma en la cual yo reaccioné inmediatamente él me ofreció, él me propuso hacer una entrevista hacer un video conjunto yo inmediatamente reaccioné diciéndole inmediatamente hagámoslo ya, hagámoslo ya o hagámoslo mañana o pasado mañana cuando te queda mejor yo reaccioné inmediatamente ¿por qué reaccioné? porque para mí era una gran oportunidad para crecer mi canal para mí era una gran oportunidad para darle una mayor visibilidad a mi canal para mí era una gran oportunidad y como era una gran oportunidad yo inmediatamente reaccioné inmediatamente salté del asiento en el cual estaba y le contesté ¿por qué es importante esto? porque Henry Ford tenía una frase que me encanta y que dice de la manera siguiente el hierro únicamente se puede forjar cuando está caliente Uye vive en Barcelona, yo vivo en Cambrils es una diferencia o es un recorrido en auto de una hora y media de ida y otra hora y media de regreso el día que grabamos el video eso fue lo que yo tuve que hacer mi auto conducir una hora y media hasta Barcelona y después conducir una hora y media de regreso hasta mi casa además de las 3 o 4 horas que nos tardamos primero comiendo, después grabando los videos y después conversando acerca de algunos temas el hecho es que para ese día yo cancelé todas mis citas ese día yo cancelé todas mis reuniones ese día cambié completamente toda mi agenda Eugen me preguntó Ángelo, si te queda muy difícil ir a Barcelona lo podemos dejar para otra día para otro día, para otra semana, para otro mes y yo le dije, no, hagámoslo de una vez grabémoslo ya yo reaccioné inmediatamente ¿cuándo uno tiene la capacidad de reaccionar inmediatamente? cuando veo una oportunidad únicamente podemos reaccionar inmediatamente rápidamente cuando estamos ante una interesante oportunidad cuando tenemos metas claras ¿por qué para mí esto era una oportunidad? porque desde el principio del año cuando yo escribí mis metas una de las metas, una de ellas es que mi canal debe cerrar al final del año 2017 con mínimo 100.000 suscriptores en YouTube claro, es una meta muy concreta y además es una meta muy ambiciosa porque 2016 cerró con menos de 30.000 suscriptores y decir que vamos a cerrar en un año con más de 100.000 o con 100.000 suscriptores es una meta ambiciosa yo siempre digo que las metas tienen que ser ambiciosas las metas tienen que ser gigantes las metas tienen que ser retadoras ¿por qué? porque sencillamente cuando las metas son grandes son gigantes, son retadoras únicamente de esa forma nosotros ponemos a prueba nuestro cerebro únicamente de esa forma nosotros nos podemos poner en marcha únicamente de esa forma nosotros estaremos dispuestos a hacer lo que haga falta a hablar con quien haya que hablar o a ir hasta donde haya que ir con el fin de lograrlas pero claro, cuando tú tienes metas claras cuando se te aparece una oportunidad que vaya en la dirección de esa meta inmediatamente tú entiendes que es una oportunidad y la aprovechas reaccionas cancelas todo lo demás y vas por esa oportunidad y la tomas entonces esto es lo que yo te quiero decir la única forma viable que tenemos para aprovechar una interesante oportunidad o una oportunidad importante para nuestros objetivos es precisamente con eso teniendo objetivos teniendo metas pero teniendo metas ambiciosas cuando tienes metas ambiciosas cuando te pones metas ambiciosas objetivos retadores en el fondo tú no sabes cómo lo vas a lograr tú no sabes cómo vas a llegar realmente parece imposible parece muy difícil pero yo entiendo que en el proceso encontraremos la fórmula creativa para lograrlo en el proceso encontraremos las oportunidades que nos permitirán llegar más rápidamente hacia esas metas en el proceso encontraremos puntos de apoyo encontraremos la manera de apalancarnos para ir por esas metas para lograr las metas para lograr los objetivos entonces lo primero debemos tener metas debemos tener objetivos segundo deben ser ambiciosos deben ser retadores y tercero será la única forma en la cual las oportunidades se te pondrán en la cara y tú podrás reaccionar e ir por ellas y hacer lo que haya que hacer hablar con quien haya que hablar e ir hasta donde haya que ir con el fin aprovechar esa oportunidad que te permitirá llegar más rápidamente hacia esa meta eso fue lo que ocurrió con Neuye fue algo fantástico conocí a una persona genial resultó un video maravilloso de hecho creo que es el video de Sofa Sabio que más reproducciones tiene por lo tanto es el video de esa sección que más éxito tiene hasta el momento es algo que yo le agradezco a Neuye fue una persona que manejó este tema de manera brillante fue una persona con una alta inteligencia emocional y pues nada esto es lo que les quería comentar nuevamente si tienes comentarios preguntas cuestiones que quieras resolver hazlas haz tus comentarios en la parte inferior de este video y te prometo que intentaré contestar a todas estas cuestiones me despido soy Angelo Rico muchas gracias por tu paciencia y por tu atención hasta la próxima te dejo con estas impresionantes vistas hasta pronto gracias Gracias.